Agustín Boletich es nuevo jugador del Deportivo Cali, llega como jugador libre de Independiente Medellín, como ya todos sabemos Agustín Boletich es el nuevo fichaje del Deportivo Cali, el octavo fichaje y el último, si quieres conocer más sobre este jugador, sobre toda su carrera, por qué equipos pasó, cuántos goles hizo, cuántos goles lleva actualmente en su carrera, prácticamente todo sobre él, vamos a estar informando aquí en este vídeo. Bueno señores, vamos a hablar un poquito aquí de lo de Agustín Boletich, como ya les había dicho, pedido por un suscriptor, me dijo que dijera todos los datos del nuevo delantero del Deportivo Cali, cuántos goles hizo un carrera, referencias, y acá vamos a hablar un poquito de lo que es su carrera futbolísticamente en el pasado y actualmente. Agustín Boletich nació el 3 de noviembre de 1991 en Arias, Córdoba, Argentina, es un futbolista argentino, como ya todos lo sabemos, dice aquí ascendencia croata, actualmente tiene 30 años, altura 1,85 metros mide este jugador. Debut Deportivo 27 de marzo del 2011 en Vélez Sarfiel, equipo que conocemos muy bien todos, y los goles en clubes, tiene 47 goles en todos los clubes que ha pasado, ahora vamos a mirar en cuántos partidos prácticamente, vamos a ir mirando por qué equipos ha pasado, vamos a ver su trayectoria en el fútbol colombiano, en el fútbol argentino, ha pasado por muchos equipos. Boletich hizo su debut oficial en Vélez Sarfiel el 27 de marzo del 2011, entrando al campo en el minuto 86 en un partido que estaba y terminaba igual 3 a 0 a favor del Fortín en contra de Arsenal de Sarandí, por la séptima fecha del clausura del 2011. Bueno, ya sabemos que debutó en Vélez Sarfiel el 2011-27 de marzo. Vamos a ver los clubes en los que ha pasado el torero, sí señores, el torero, vamos a ver por cuáles clubes ha pasado este jugador. En el 2012, Beijing Zona, un equipo de Suiza, en la temporada 2012-2013, pasa un equipo de Chile, Cobresal, Olimpo de Bahía Blanca, temporada 2013-2014, un equipo de Argentina, Oroca, equipo de Portugal en el 2015, en el 2016, pasa a Arsenal de Sarandí, un equipo de Argentina. En el mismo 2016, Tiburones Rojos, un equipo de México, y aquí es donde se empieza a conocer más Agustín Boletich, que empieza a surgir en el fútbol colombiano, en el Águilas Dorada, en la temporada 2017-2018. Después, en el 2018-2019, pasa por Esportiva Salertinitana. Junta Deportivo en el 2020, Independiente Medellín en el 2021. Actualmente, Deportivo Cali 2022, que esperamos también que le vaya muy bien. Vamos a enfocarnos más en lo que ha sido su carrera actualmente en Colombia. Cuántos partidos ha jugado, cuántos goles ha hecho, porque en Colombia es como nos interesa cómo juega el jugador, aquí en la Liga Bet Play de Mayor. En Águilas Doradas jugó dos temporadas, 2017 y 2018, donde en total en esos dos años jugó 17 partidos, hizo total 9 goles. En el 2017 jugó 13 partidos, 8 goles, y en el 2018 no le fue muy bien, haciendo 4 partidos y solo un gol. En el 2020 jugó en el Cúcuta Deportivo, solo un año, 17 partidos jugó y hizo solamente 4 goles. Y en el Independiente Medellín, que es la época actual, en el 2021, el año pasado, que todos lo conocen muy bien, hizo una buena carrera, donde jugó 30 partidos y anotó 10 goles. Haciendo una cuenta general, ha jugado 64 partidos en la Liga Colombiana y ha hecho 23 goles. Y para terminar, vamos a decir los campeonatos que ha ganado este jugador, que son muy poquitos, la verdad. En el torneo Clausura, con Vélez Arfi en el año 2011, y la Copa Colombia con Independiente Medellín en el 2020. Eso es lo que ha ganado Agustín Boletich en estos momentos. Ha ganado solo dos títulos, y ese es el palmarés del Arrentino. Esos son los datos del nuevo jugador del Deportivo Cali. Y sin criticar, sin decir cosas malas sobre el jugador. Hay que apoyarlo, hay que verlo jugar, y después cuando ya lo veamos jugar, lo hayamos visto tantos partidos, ahí sí podemos hablar y decir cosas coherentes. Le deseamos el mayor de los éxitos a Agustín Boletich con el Deportivo Cali. Espero te haya gustado este video, hincha azucarero. Ya sabes que me puedes dejar ahí en los comentarios también, qué te parece este jugador. Y qué puedo estar hablando en el siguiente video de Solo Cali. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.